. ¿Ganamos algo con esto señor? Ojo cerrado, me despierto, me levanto, digo, me tumbo, me levanto, me tumbo, me levanto, me levanto, me levanto, me levanto, me Ya estamos flipando No estamos metiendo ¿Diva la inteligencia? Si le damos Abre Si tengo inteligencia divisa Vale, vale Esto me ha salido ayer haciendo ruedas muchachos Se le mata, si le voy a seguir Cuando diga acción, espérate Voy descalzo, no me pices ¿Qué has dicho de todo este vídeo? ¿O qué has dicho de todo este vídeo? Tú, no sabes ponerte una camiseta Voy y ya está Joder, estoy haciendo un mundo de la puta Derecha, media, derecha, medio Derecha, derecha, derecha No tenemos batería, colegio No, pero estamos aquí jugando Ah vale Media, derecha Sí, derecha Vale, vale ¡Arriba la mano! Y ya va En el momento, Adri cortando el queso Es encierto Es que lo método Es un culo del cuchillo. Es que la curva que hace el cuchillo es un poco inteligente. Había donde me ha quedado un jamonero a cortar el queso. Mira que de guace de queso, bolicito. Este cuando salió de la tienda me creía que le iba a pasar esto. ¡Mira! ¿Te acuerdas, Primo? No. ¿Seguro no? No. ¡Quieto! ¡Papá! ¡Quieto! ¡Vamos! ¡Papá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.